Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. El juramento ético de los contadores públicos se valida en cada dictamen que, amparado en la figura de fe pública, certifica no sólo el comportamiento profesional, sino el comportamiento correcto de las empresas. ¿Por qué me llama la atención esta parte? No sólo el comportamiento profesional, sino el comportamiento correcto de las empresas. Es muy difícil certificar que la empresa está comportándose correctamente. Yo lo que hago a través de la fe pública es precisamente dar fe pública sobre los aspectos contables. Yo no entiendo que la empresa se comporte correctamente. Yo lo que digo es que cumple con las leyes, regulaciones, que las cifras han sido tomadas de libros y que a su vez cumplen con el marco normativo. Y si soy revisor fiscal, pues que he realizado los procedimientos para poder en algún momento formarme una opinión. Entonces es muy importante siempre tener en cuenta esas limitaciones en cuanto a nuestra responsabilidad. Dice, ¿este juramento de comportamiento ético ante la sociedad presenta algún conflicto con el Código de Ética Internacional? Bueno, de plano digo que no. O sea, si lo que busca el Código de Ética precisamente es que nos ayuda a evitar ese tema de conflicto de intereses. Entonces yo no puedo llegar a tener un conflicto con el Código de Ética porque esa es la razón de ser del Código de Ética. Identificar esas amenazas, establecer esas salvaguardas y poder estar tranquilo de que estoy actuando correctamente. Lo que pasa es que en algunos momentos podemos, digamos, confundirnos porque venimos acostumbrados a que hay un proceder. Entonces, cuando uno escucha a un contador público decir, es que yo no puedo dar pérdidas y el Código de Ética me dice qué, 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 ¿cierto? Yo establece esas salvaguardas que se están atentando y yo digo, ¿será que tengo algún conflicto con el Código de Ética? No, su conflicto no es con el Código de Ética. Su conflicto es con sus valores como contador público, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a pensar que el contador no puede dar pérdidas o no puede mostrar pérdidas, tenemos un conflicto de intereses, ¿ya? Ahí estamos claramente confundiendo nuestra fe pública, nuestra ética con el tema del sustento económico, ¿listo? Entonces, es muy importante tener claro el Código de Ética porque con base en el Código de Ética y en nuestras actuaciones es que afrontamos esos conflictos. Entonces, en ningún momento vamos a entrar en conflicto con el Código de Ética, ¿no? Entramos en conflicto con nuestro actuar. Es muy importante esa parte.